Muchos años de amistad, un excelente profesional, un lujo para la facultad contar con tu disertación, con tu tiempo y con tu charla. Ahí vamos a escuchar el currículum de la licenciada Cintia, ella también es magíster. Bueno, acá la licenciada Mónica va a leernos el currículum. Ella es magíster en ciencias de la educación, tiene una formación teórica en psicoanálisis, posgrado en didáctica universitaria, expositora coordinadora de charlas, seminarios, autora de varios artículos del área de psicología y de la salud mental en revistas y periódicos. Bueno, hoy se convoca a este tema que es un tema que si bien se habla mucho, es un tema que se dice muchas cosas, se dice muchísimas cosas de lo que es la última. Disculpen, pero veo que no me están viendo, ¿verdad? Sí, te estamos viendo. Sí, este está abierto el parlamento. Sí, te estamos viendo, Cintia. Súper bien, licenciada. Lo que pasa es que no me estaba viendo en el teléfono porque estoy entre los dos. Bueno, es un tema del cual se habla mucho, está muy, últimamente muy de moda, pero es mucho más seria de lo que plantean muchas personas que hablan. La autoestima y el autoconcepto, yo le puse esto, las historias que nos contamos y nos creemos. ¿Por qué? Más o menos hacia el final nos vamos a dar cuenta, por qué puse ese subtítulo que de repente a veces se cuestiona un poquito qué es. Bueno, sabemos muy bien la definición, las personas que estamos en psicología sabemos muy bien que la autoestima hace referencia a las evaluaciones tanto positivas o negativas que tenemos de nosotras mismas. También a las capacidades que tenemos. Eso hace a la autoestima, tiene que ver con cuánto nos queremos, cuánto nos valoramos. Y el autoconocimiento es la capacidad de analizarse, que uno tiene sin miedo, observándonos, sin engañarnos, que es lo más difícil. Es muy difícil no poder muchas veces mentirnos o a veces no poder sinceramente hacer una evaluación de lo que nos pasa. Para algunas personas resulta un poco más fácil, para muchas más difícil no lo pueden hacer y otras ni siquiera se plantean la posibilidad de conocer lo que le pasa, cómo son, cómo poder en algún momento cambiar eso. Entonces, existen varios grados de autoestima, todo hemos escuchado hablar de la baja autoestima, alta autoestima, pero eso también puede variar en el transcurso del día. Por ejemplo, hay momentos en los cuales nosotros nos sentimos muy bien con lo que hacemos, con lo que decimos, con los logros que obtenemos, pero puede ser que en el mismo transcurso del día nos cuestionemos si cosas sobre nosotros, si actuamos bien, si lo que dijimos realmente fue lo correcto, y a veces eso hace que bajemos la autoestima, es decir, es algo cíclico y que puede variar en el transcurso del tiempo de acuerdo a las situaciones que nos plantea el medio ambiente. Entonces, o sea, el lugar donde nosotros nos estamos desenvolviendo y que a veces hace que dudemos de algunas de nuestras acciones o que dudemos de algunas cosas que hemos hecho, ¿no? A lo largo de la vida, la autoestima puede variar, o sea, no es algo inestable, o disculpen, no es algo estable. A veces tenemos una autoestima buena, equilibrada, y otras veces, ante pérdidas, ante situaciones que nos demandan un determinado esfuerzo emocional, a veces dudamos de nuestra capacidad de poder amarnos a nosotras mismas y de poder hacer tragos, o de poder muchas veces comprender lo que nos sucede. ¿Por qué es tan importante la autoestima? ¿Y por qué, chicas, porque yo creo que estamos todas pérdidas? Porque está presente en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos, está presente en todo. Una buena autoestima nos va a permitir encaminarnos hacia nuestros objetivos, lograrlos, plantearnos, dejar una relación si es que nos resulta que ya no cuadramos en ese vínculo, posibilitar, aspirar a un trabajo diferente, o elegir, como muchos somos acá estudiantes, son estudiantes, elegir nuestra carrera, sostener nuestra carrera universitaria, y no claudicar ante ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que valemos, sabemos que podemos. Por eso es tan importante la autoestima. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo uno logra tener la autoestima? Tenemos que partir de la base que la autoestima es una construcción, no es algo que traemos. Es una construcción que la vamos haciendo a lo largo de toda nuestra historia de vida. A partir de nuestras experiencias, de lo que hemos, de las interacciones, de los vínculos que hemos creado a lo largo de nuestra historia. Por eso decimos que la autoestima es una construcción. ¿Y cómo aprendemos la autoestima? Aprendemos de lo que vivimos. Aprendemos de ese primer vínculo que tuvimos con nuestros padres, y en especial con nuestra madre, cuando hemos sido valoradas, cuando nos han dicho desde muy pequeña lo que valemos, lo bien que hacemos las cosas, lo bien que nos fue en un torneo o en donde todo eso va, diríamos, haciendo que nosotros nos valoremos, primero a partir de la mirada de un otro, que en este caso es papá, mamá, o la persona que está más cerca, nuestra. Después aprendemos a valorarnos a partir de lo bueno que hacemos, a partir de los resultados que obtenemos, y a partir de todas estas experiencias que hemos tenido con las personas anuales. Si desde pequeñas hemos vivido situaciones en las que hemos interpretado, o nos han dicho que no valemos, siendo adultas podemos tender a anteponer lo de los demás a nuestra propia necesidad. En especialmente a nosotras las mujeres ocurre muchísimo eso, porque desde muy pequeñas han necesitado ser cuidadoras, y no a cuidarnos a nosotras mismas. Si desde muy pequeñas escuchamos que lo que hacemos no está bien, o pudo haber sido mejor, o se nos sobreexigen determinadas cosas, y no se valoran los pequeños logros que se obtienen, y podemos ir creciendo con una autoestima debilidad. Y ante situaciones que demandan de nosotras una actuación, una determinación, o, y sin duda, es cuando nos damos cuenta de que pensamos, de que no podemos, o creemos de que no somos suficientes. Entonces, todos estos aspectos que muchas veces nos limitan, no siempre nos pertenecen. A veces, y la mayoría de las veces, le pertenecen a los otros. Hemos heredado, y heredado, y lo hemos hecho nuestros, sin darnos cuenta que lo estábamos haciendo. Muchas de las limitaciones que nos ponemos son creencias o aspectos que creemos a partir del discurso del otro, es decir, a partir de lo que los otros nos dijeron. Yo siempre ilustro con este cuento de Jorge Bucay, que es el elefante encadenado, cuenta que Bucay, que es muy pequeñito, a él le gustaba ir al circo, y el animal que más le atraía era el elefante. La atraía porque el elefante hacía un despliegue de fuerza, de grandiosidad, pero siempre le llamó la atención porque al terminar las funciones, el elefante quedaba sujeto a una estaca, una pequeña de madera y una cadena. Y él pensaba, como alguien, como un animal tan grande y tan fuerte, no puede soltarse porque haciendo un pequeño movimiento, indudablemente el elefante soltaba, puede soltar esa cadena. Siempre se preguntó eso, y confiado en las respuestas que le daban los adultos, y le llamó la atención una que le dieron, y le dijo a esta persona, que el elefante no se suelta porque está a distra. Bueno, dice Bucay que pasaron muchos años, hasta que de vuelta él se volvió a preguntar qué sucedía con el elefante, y por fin alguien le pudo dar una respuesta. Y le dijo, el elefante no se suelta porque está acostumbrado, condicionado, desde muy pequeñito a esa estaca y a esa cadena. Entonces dice Bucay que él se imaginaba al elefante pequeñito, pequeñito, luchando por soltarse, estirando, y que así se dormía de cansado. Hasta que llegó un día en el cual se resignó a estar sujeto y atado a esa estaca. En la vida muchas veces nosotros nos convencemos y nos limitamos con esta palabra, no puedo, no puedo soltar, no puedo dejar. Y dice Bucay, jamás se ha vuelto a cuestionar este elefante seriamente el poder soltarse. Jamás volvió, dice Bucay, a poner a prueba su fuerza. Muchas veces nosotros vivimos encadenados a pensamientos, a creencias, que desde muy pequeños nos hemos creído o nos han hecho creer. Y no volvemos a cuestionarnos ni a cuestionar eso. Entonces, nos quedamos en esos pensamientos, en esa historia de los no puedo. Entonces, estas agencias, originadas, muchas de ellas en la infancia, en esa historia de vida, van estableciendo comportamientos, acciones, modos de encarar la vida y las situaciones. Y estos modos no siempre volvemos a replantear formas diferentes de hacerlos. O nos quedamos con ese no puedo, yo nunca luego voy a intentar, porque sé que no me va a salir, yo sé que a los otros les sale mejor que a mí. Todas estas son cuestiones, pensamientos que nos decimos una y otra vez, y nos creemos, y nos creemos y nos intentamos. Y muchas veces nos pasamos mirando lo que hacen los otros y no nos animamos a probar. Estos pensamientos, estas creencias, están tan íntimamente relacionadas con la autoestima, que llega un momento que cala muy fuertemente, cala muy hondo, y quiebra nuestra confianza y debilita nuestra autoestima, nuestra capacidad de valorarnos y de valorar lo que somos, o lo que podemos lograr. Hay varias creencias limitantes, o como quieran llamarlo ustedes, pensamientos. Por ejemplo, cuando se busca un empleo, no voy a encontrar ningún trabajo interesante. Seguramente habrá 100.000 candidatos y no me van a escoger a mí, porque a mí, fija que hay muchísimas otras personas que tienen mejor currículum que el mío y yo, cuando estoy trabajando y aquí va a haber promociones en el lugar donde trabajo. Probablemente a mí no me hacienda porque yo no valgo para este trabajo. No sé si voy a servir sin me hacienda. No creo que merezca ese sueldo, ese aumento de sueldo. Cualquiera de mis compañeros hace lo mejor que yo. Son, como les dije acá, por atrás, son estas faltas de confianza que hemos generado hacia nuestras capacidades. Y a veces uno escucha ese discurso y uno lee el currículum y se encuentra que tiene una capacidad de trabajo impresionante y un currículum como para vencerle a los 100.000 candidatos. Pero mientras la persona no crea en sí misma, mientras no se sienta capaz y va a seguir siempre con este pensamiento de que no lo puede hacer. Cuando se busca pareja, nadie se fija en mí. Seguramente me dirá que no, mejor evito el ridículo y ni me acerco. No tengo nada en mí que pueda gustarle a otra persona. Entonces, siempre estos pensamientos van quebrando nuestra autoestima y nos vamos convenciendo, como el elefante, de que no podemos. Y no intentamos. Muchas de estas creencias también las adquirimos cuando somos adultas, no todas en la infancia. Recuerden que la historia de vida, si bien es importante, estos primeros años de vida, lo que se va gestando, que también está en la autoestima y esta autovalía, también con los años nosotros vamos formándonos y formando nuestra capacidad y nuestro amor propio y nuestro valor. Recuerden que todo eso forma parte de la autoestima, que tiene que ver cómo nos valoramos, cómo nos queremos, y cómo nos consideramos capaces. Nuestras creencias no son la verdad. Muchas veces es una verdad que hemos construido en nuestra mente. Pero ojo, que sea una construcción en nuestra mente no quiere decir que no sea válido para mí, porque es lo que yo pienso, es lo que yo siento. Y es también, en este momento, que veo mucho, muchas veces en consultorio, que mujeres tremendamente capaces, que no pueden mirarse y lograr valorar eso. Las creencias y los pensamientos pueden cambiarse, sí, claro que sí. Con trabajo, muchas veces un trabajo terapéutico, otras veces con algunas técnicas que sirven si es que no hay, diríamos, unas situaciones muy complejas. Las gratificaciones que te olvidas de tu vida. Somos expertas las mujeres, las mujeres en pos de regar las gratificaciones. A lo largo de toda nuestra vida, las mujeres vamos construyendo, por supuesto, nuestras relaciones, nuestros vínculos con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Pero, muchas veces, en esas construcciones, nos vamos olvidando de la importancia y de lo importante que es valorarnos y crearnos. Aprendemos a postergar muchísimo en pos de la pareja, después en pos de los padres. Y cuando llegamos a una determinada edad, nos damos cuenta de que hemos postergado tanto que a veces ni nos reconocemos. Y vamos mirando el camino que hemos recorrido y nos encontramos con muchísimas postergaciones que hemos hecho y que nos han, diríamos, haciendo que cada día nos queramos un poquitito menos, cada día nos valoremos menos en pos de, del otro, en pos de, postergamos en relación a esos vínculos que vamos creando. Todas las mujeres tenemos batallas internas, muchas, 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 son muy fuertes. ¿Por qué? Porque no siempre nos aceptamos tal y cual somos. No nos escuchamos, no nos escuchamos, aprendimos a escuchar a los únicos y no a nosotras. De ahí viene lo que les acabo de decir, la pos de gracia. No nos permitimos hacer locura, no nos permitimos salir, bailar, cantar, porque muchas veces nos quedamos con el ¿qué dirán? ¿Qué dirán si yo me voy a hacer un karaoke con? ¿Qué pasa si no nos admitimos como somos? Y no nos consideramos parar y mucho menos ponernos en primer lugar. Todo el mundo está en primer lugar. El marido, los padres, los hijos, nosotros en segundo lugar. Cuando vamos de compra, muchas veces, compramos para y no, pero uno mismo, compramos para el hijo, para la casa, para el marido, para... Cuando son tan pocas veces en que nos damos un gusto, postergamos tanto que las satisfacciones, y ahora vamos a hablar un poquito, los placeres que nos damos, ojo gente, resulta difícil creerse bien en esta sociedad. Cuando los medios de comunicación están bombardeando disculpen a diario con mensajes que nos recuerdan lo perfectas que somos. Por ejemplo, si no vamos a comer drogas, si tenemos ganas, si no estamos, no somos lindas, o si tenemos algunas arrugas. Todo el tiempo, la sociedad y nuestro entorno recuerda a la mujer que tiene imperfecciones y que si no las corrige, no va a conseguir su príncipe azul, no va a poder competir en el mercado laboral. Mucho menos con, no va a conseguir, este, pareja. Y así nos vamos sometiendo a estos discursos que la misma sociedad nos plantea, y que nosotros nos creemos que tiene que ser así. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Bueno, podemos hacer muchísimas cosas. Un momentito, que se me dijo. Voy a volver a compartir detalle porque se me tocó el... Disculpen. ¿Qué podemos hacer para cambiar? Bueno, como les dije, podemos hacer muchas cosas. Pienso que para trabajar la última no hay nada mejor que una buena psicoterapia, pero podemos trabajar algunas cositas. Como, por ejemplo, tenemos que trabajar en la búsqueda del equilibrio. Es lo más difícil, gente, pero se puede. Primero, saber qué es lo que realmente nos gratifica y nos da placer. Placer no solamente es una cuestión sexual, gente. Placer es todo aquello que nos gusta hacer y nos produce buenas sensaciones y nos da alegría a hacer. Y también saber qué es lo que nos gratifica en el cuerpo, en el ánimo, y que nos gratifica también con todo. Y también saber cuáles son nuestras obligaciones. ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer? Es decir, ¿debo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y ahí están los objetivos que me voy a poner alcanzable. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Cuando nosotros logramos un equilibrio entre lo que me gusta hacer y lo que quiero realmente hacer, bueno, es porque estamos empezando a conocer y a saber qué placeres me permito obtener. Todo placer es, no, es una obligación. Es que uno va a tener que ponerse tareas o cosas para obtener placer. Uno tiene que encontrar aquellas cosas que le resulten placenteras. Tener un libro, acostarse en un ratito, fantasear, salir, caminar descalza, por el pasto. Aquello que le da satisfacción a mi cuerpo. Aquello que me hace sentir bien. Hay que tomarse un tiempo para encontrar aquello que nos gusta y hacerlo. Por supuesto y en primer lugar, hay que conocer y valorar nuestros recursos y nuestras capacidades. Que todas tenemos. Todas. Te percibirás, te percibirás como alguien valioso si le das valor a lo que funciona. Si en tu memoria están más presentes tus éxitos y tus fracasos. Muchas veces cuando vamos a emprender algo, solamente nos acordamos de aquello que hicimos mal. O cuando no nos salió lo que queríamos. Por supuesto que uno aprende de lo que acaba de estar diciendo. Es imposible no equivocarse. Pero no emprender algo, no hacer algo, por temor de vuelta a equivocarnos. Bueno. Hay gente que se equivoca mil veces y en la mil uno le salió bien. Perfecto. Todas tenemos recursos y capacidades. Lo que pasa es que son diferentes. Y eso es lo que uno tiene que aprender. Lo que yo tengo, mis capacidades, son diferentes a la compañera que está al lado, a mi vecina, a mi pareja, a quien sea. Son diferentes, porque son mías. Ahora tengo que aprender a reconocerlas y a potenciarlas. Y eso tiene que ver con tu potencial. Tienes que contemplarte como alguien con capacidades y una capacidad para superarte. Es decir, para superar obstáculos y para superarte todo aquello que quieras aprender o que estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que observar ese potencial? ¿Por qué hay que aprender a trabajar eso? Porque tenemos la capacidad de aprendizaje. No hay una edad para la aprendizaje. No existe. No nos creamos eso que nos dijeron, por ejemplo, que los viejos no aprendan a trabajar. ¿O qué? Porque tengo determinada edad, ya no voy a poder hacer eso. No. La edad es un número. Bueno, una de las características principales para trabajar la autoestima es mirarse al espejo. A veces no siempre sabemos mirarnos. Y muchas veces nos miramos con ojos muy críticos y ojos muy comparativos con un otro. El mirarnos al espejo va mucho más allá de algo o de mirarse físicamente a un espejo. Es el poder encontrarnos en esa imagen que el espejo no se pura. Normalmente cuando nos miramos al espejo, nos llenamos de comentarios negativos. Que, o sea, que tenemos cierta determinada edad. Las chicas más jóvenes, también las maduritas, como las de mi edad, se miran. Que el rollito, que es todo lo negativo, todo lo feo. Todo. Somos muy crueles con nosotras, muy, muy crueles. Tenemos que aprender a mirarnos con cariño. Tenemos que aprender a practicar la autoaceptación. Aceptar unos días. Aceptar lo que tenemos. Y ver la posibilidad de aquello que podemos o queremos cambiar. Hay veces que no queremos cambiar nada. Que nos gustamos con nosotros. Perfecto. Si no, la autoaceptación. Aceptarnos tal cual. Así, con una carita, con una arruga, con una pancita, con un rollito. Y esto, gente, no crean que solamente las mujeres tenemos dificultades en aceptarnos. También los hombres. Solamente que estamos en la Semana de la Mujer. Y dijimos, esta charla hace. Hacia nosotras. Una vez que nosotras nos aceptamos, vamos a poder empezar a ver qué es lo que nos gustaría cambiar. O qué es lo que realmente me gusta de mí. A veces ni no nos damos cuenta. Los lindos ojos que tenemos. O el cabello cuando nos arreglamos. Qué bien que nos queda. Si es que a veces es un tiempo de arreglarse muy bien. Parece una cuestión muy especial, pero no es así. Hay mujeres que no se miran así. Porque no se gustan y no les gusta la imagen que tienen. Tampoco se preguntan cómo. Pueden cambiar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer también, o sea, lo segundo, es cambiar la actitud. Recuerden que la actitud es la forma en que respondemos a determinadas situaciones, cuestiones que se nos plantean. No estamos acostumbradas a aceptar los cumplidos. Cuando alguien nos dice qué bien que te queda ese vestido, uno dice, este, ay, si me compré, no sé, me salió 50.000 guaraní ahí de la tienda, a la esquina, ¿te parece? No está diciendo que nos queda bien. No nos preguntó ni cuánto sale ni de dónde cumplir. Aceptar los cumplidos es lo primero que tenemos que hacer. Porque son regalos. Son regalos que nos aportan felicidad. Nadie le pidió al otro que nos diga un cumplido. Si lo hizo fue porque quiso. Entonces, aceptemos aquellos cumplidos que nos dicen. Es lo primero, hay que cambiar esa actitud de estar justificando hasta porque estamos lindas. Muchas veces estamos en todo momento hablándonos de forma negativa. Diciendo, ¿será que yo puedo con esto? ¿Será que voy a poder hacer? ¿Tengo la capacidad? En vez de decir, claro que sí puedo. Puedo, informo y sé que lo voy a poder hacer. No hay que dudar todo el tiempo de lo que somos capaces. Si los otros nos plantean un ejemplo, entrar en un proyecto, muchas veces pensamos, ¿será que voy a poder? No, no me veo capacitada. Te invitaron a entrar en un proyecto. Quiere decir que el otro sí está viendo que estás capacitada. O si no, no te invitaría. Ven como siempre estamos pensando que no podemos, pensando en que no somos capaces. recuerden que estamos sujetas como el elejante. Hay que romper eso. Hay que descubrir estas frases que nos decimos, estos pensamientos que nos limitan. Estos no puedo, no creo que me salga bien. Hay que cambiarlas por un sitio. Si puedo, hay que enfocarse. hay que tratar de ver lo bueno que tienen las situaciones, lo bueno que tenemos y lo capaces que somos. Hay que limpiar la mirada. Esa es la cuestión del que dejar de ver solo aquello que no nos gusta. Dejar de ver aquello que no hacemos bien y que no está bien. ¿Por qué es importante mirarnos al espejo, limpiar esa mirada? Es la única forma, la única manera que tenemos de identificar nuestros pensamientos, nuestras creencias y ver cómo los demás nos ven. es importantísimo el poder registrar a partir de lo que nos decimos y a partir de lo que los otros nos dicen, identificar cómo nos vemos, qué lugar ocupamos. Y esta es una cuestión importantísima. Si yo no creo en mí misma, si yo no creo en mi capacidad, nadie lo hará. Nadie. Porque si yo estoy segura de lo que puedo, voy a mostrarle al otro mi capacidad. Debemos creer en nosotras mismas y entender que hay algo dentro nuestro mayor que cualquier obstáculo que se nos plantea y que nos planteamos, que es nuestra fuerza interior. Todas tenemos una fuerza interior que es la que nos levanta la que nos empuja a obtener aquello que queremos. Hay que encontrar esa fuerza interior. Nuestra autoestima depende un 90% de nosotras y de nadie más. 90%. Aprende a conocer a conocer tu fortaleza y tu sabiduría interior. Hay que aprender a tener fe en una misa. Hay que aprender a creer en lo que uno puede. Si eso no ocurre, como les dije, nadie va a creer en nosotros. pero aquí tengo que hacer un paréntesis y decirles que si bien esto que les plantee un poco sobre lo que es la autoestima, esta charla sirve para despertar y cuestionar las cosas. a veces sirve como un disparador porque no siempre las mujeres nos damos cuenta de cómo estamos y cómo nos estamos autosaboteando en muchas de nuestras actividades. Este ejercicio del espejo sirve, claro que sirve, pero tenemos que saber de que hay cuestiones mucho más profundas, hay historias que marcan de forma más fuerte que no van a modificarse o cambiarse o entenderse solamente a partir de mirarse a un espejo o solamente a partir de escuchar una charla. Y esas son las historias, esas son las mujeres que acuden a o que buscan una consulta psicológica. como les dije en esta charla sirve como motivador y sirve como para que podamos cuando abra la pregunta y podamos discutirla y escuchar también las opiniones de ustedes, pero tienen que saber de que la autoestima no es fácil, no es fácil de apuntalarla, no es fácil de adquirirla cuesta, pero no es imposible, con ayuda se puede, claro que sí. bueno, hasta aquí llegué con mi presentación, me gustaría dejar abierta como para poder escucharles si es que tienen alguna pregunta que quieran hacer, si es que tienen algún comentario o alguna opinión que quieran dar con respecto a lo que estuvimos viendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Mbrelo, esto se está transmitiendo también por Facebook y por otras redes sociales como YouTube, entonces me están preocupando las personas conversando dichos que pueden hacer sin problemas. Entre las preguntas que vinieron nos preguntaron ¿cómo sería una cosa es el autosabotaje como la autosabotaje pero en este momento deja de ser o diferencias lo que es un autosabotaje de caer en el yo soy mejor que todo el mundo. No sé si se entiende la pregunta. bueno, creo que lo que está preguntando es si cuando uno se autosabotea diciendo que es mejor que el otro fíjense que muchas veces la autoestima viene la baja autoestima disculpen viene disfrazada por un alto perfeccion mismo ¿verdad? sentirse o sobre exigirse perfección a veces cuando no queremos enfrentar determinadas circunstancias nos autoexigimos y no llegamos nunca al objetivo porque nunca hacemos tan bien como queremos hacer esa es una forma de autosabotearnos es decir si yo en algún momento me ponía trabas y trabas y trabas para abrir no no puedo abrir en mi consultorio porque no tengo tal cosa no puedo hacer porque no tengo perfección perfección atrás puede estar escondiendo cuestiones que no nos queremos plantear o que nos asusta y lo que está ocultando muchas veces es una baja autoestima una falta de confianza en lo que uno realmente puede hacer los niveles de autoestima tienen que ver con lo ideal sería un valorarse y valorar lo que uno realmente hace no siempre vamos a obtener buenos resultados de todos los que hacemos ni tampoco vamos a adquirir la perfección cuando nosotros comprendemos eso quiere decir que hemos aprendido a valorar lo que hacemos la alta autoestima parece este nos autosabotea porque porque nos creemos que somos superiores o más perfectos que no y eso no es así cuando nosotros entendemos que las personas son iguales y que en la vida vamos a encontrar personas que por supuesto superan y son mejores en muchas cosas que nosotros pero que nosotros hemos aprendido de que lo que tenemos es bueno y que lo que el otro tiene también es bueno entonces quiere decir que estamos logrando ese equilibrio entre lo que quiero y entre lo que puedo hola 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 ¿me escuchan? sí bueno otra pregunta dice cuando el ser importante y querida aceptada por la familia padres tiene que ver con el ser sumisa qué hacer eso marca la vida es decir esa es la pregunta no sé si te queda aclarado licenciada bueno sabemos que en la infancia hay muchas formas de responder a estas demandas que tienen las familias ¿verdad? muchas veces el niño tiene que someterse a las exigencias de los padres o si no siente que puede perder el amor de ellos cuando hay un amor condicionado es el niño tiende a ser sumiso y someterse por temor a perder eso hay una mujer una psicóloga psicoanalista que ha planteado de forma muy interesante y los llamó diferentes tipos de mecanismos que utilizan los niños que es Karen Forney interesantísimo el planteamiento que hace una mujer muy revolucionaria dentro de la psicología también justamente ella decía esto de que el amor condicionado a veces hace que el niño dice como defensa el someterse a los padres este sometimiento puede llevar justamente a las personas a aprender que para ser aceptado tengo que encallar o someterme al otro porque si no o no me van a querer o no me van a aceptar y en eso es que se van constituyendo y construyendo estas historias de vida de las cuales les estuve hablando en esos vínculos que hemos aprendido a establecer y en este primer vínculo entre los padres que si uno siente que si no hace lo que ellos quieren uno pierde el amor entonces uno aprende a valorarse a partir de lo que el otro le plantea como que es correcto y esta psicoanalista muy interesante ella habla del falso ser es decir uno puede hasta crear un falso yo responder como el otro quiere y tanto nos acostumbramos a hacer que llegamos un momento llega un momento en que nos encontramos que nunca hicimos lo que realmente quisimos hacer eso les eso les hablaba cuando uno hace una restructiva y en especial cuando llega a una edad madura y uno hace mira se encuentra que ha postergado tantas cosas ha dejado de hacer tantas cosas con esa esa creencia o pensamiento de que o no puedo o si hago no me van a querer o si hago esto no me van a aceptar mejor me callo mejor me quedo mejor no hago si ha ocurrido y uno tiene esto y se empieza a cuestionar es importante el poder plantearse el trabajo eso en terapia para poder superar estas dificultades o estos pensamientos que a veces son muy limitantes y nos impide crecer interiormente y encontrar nuestra fuerza interior alguna otra preguntita otra pregunta dice cuando en una familia siempre las niñas son cuidadas pero ese cuidado tiene que ver con que ellas son frágiles y siempre tienen que estar supervisadas por los hombres de la familia que le quieren mucho pero los hombres pueden hacer lo que ellos quieren y desarrollarse como ellos quieren las nenas siempre tienen que estar cuidadas porque eso es que ellos le quieren bueno esa es una como está estructurada nuestra sociedad gracias a Dios está cambiando un poco pero sí es una nuestro modelo de familia tradicional en la cual la mujer siempre fue sometida a los designios del hombre eso eso fue algo ancestral y se fue transmitiendo de generación en generación también muchas veces esa educación pasa porque el hombre sí puede y la mujer no puede el hombre sí puede salir y hacer lo que quiere y la mujer no pasa por por esta cuestión de que si yo hago algo me van a mirar mal van a pensar mal de mí las chicas no salen las chicas no pueden tener muchos novios las chicas no pueden decir este tipo de cosas y eso va unido aparejado de que la mujer tiene que cuidar al hombre entonces no solamente está sometida a que el hombre le cuide sino que tiene que cuidar y a eso es a lo que me refería en esta parte de la charla donde les decía que aprendimos a ser cuidadoras y no a cuidarnos a nosotras mismas ninguna mujer necesita que un hombre le cuide lo que necesita una mujer es aprender a cuidarse a sí misma y eso lo va a hacer no bajo la mirada estricta de un cuidador más útil sino bajo la mirada de padres que amen y traten que quieran de forma y quieran que sus hijos obtengan los mismos los este modelo de familia tradicional muchas veces nos dice a nosotras las mujeres lo que somos capaces de hacer y lo que no somos capaces de hacer y ahí está lo del elefante nos creemos esta historia de que las mujeres tenemos que hacer esto solamente estamos para hacer determinadas cosas determinadas carreras y no aquello que queremos si bien toda familia todo niño que está en una familia necesita ser cuidado ese cuidado no quiere decir que tenga que ser a un lado cuidar quiere decir acompañar acompañar ese desarrollo y ese expresimiento sea niño o sea niña la educación es igual para los igual no debe haber diferencia porque el día de mañana el hombre también va a ser padre y cuidador y la mujer va a ser madre y cuidadora el hombre va a ser padre cuidador profesional y compañero de una mujer y la mujer va a ser madre cuidadora profesional y compañera de un hombre la educación para los dos debe ser igual pero todavía en nuestra sociedad tenemos familias tradicionales como que la mujer tiene que ser guardada en la casa y el hombre tiene que ser empujado a la calle ¿Alguna otra preguntita? Muchas gracias licenciada que me pareció muy lindo lo que dijiste y muy importante lo de la familia tradicional ya que justamente se creó toda una polémica por nuestro ministro nuevo y creo que las familias tradicionales o no tradicionales tienen demasiada influencia en en toda en todos los niños y en todas las formaciones y si en la familia empieza a cambiar y no les enseñan a tener autoestima en el colegio terminan de acabar con el autoestima de las personas si de la familia no te enseñan a que vos podés a que vos valés desde pequeña el colegio muchas veces termina de acabar con tu autoestima porque la gente de por sí es los niños son muy crueles por decirlo de una manera entonces a lo que a lo que voy es que cómo podría una persona o una una persona externa ayudar en el autoestima de otra persona sin sin ser muy directas porque el decir a una persona que vale es una manera de ayudar pero cómo podés hacer para ayudarle a una persona a ser como mejor a autovalorarse es posible hacer eso desde una perspectiva externa pasar del teléfono a la computadora para poder escuchar bueno la cuestión de la actuación fíjense que sacando de lado lo que dijo el ministro porque tiene que ver con yo creo que uno de los lugares donde se baja la autoestima de los niños es una cosa y empezando por muchos docentes desde el momento en que el docente dice vení pedrito sentate al lado de cuantito que él sabe hacer la tarea a ver si aprender ya le está diciendo al niño que lo que él hace no también no bueno desde el momento en que un niño realiza un dibujo y la maestra le dice ah pero que faltó tal cosa ah pero este color no hiciste ah pero es una producción que hace el niño es un dibujo entonces esas esas pequeñas no pequeñas estas conversaciones estos mensajes que se le va diciendo desde muy pequeño a los niños va creando y va haciendo de que esto el niño crea de que no es bueno de que no es suficiente de que no está bien lo que hace y si está bien lo que hace es su dibujo es su producción es lo que pudo hacer hay que potenciar lo que el niño puede en lugar de decir le tuviste que poner esto porque no usaste este color dice que hermoso tu dibujo que lindo que te salió me encanta el esfuerzo que pusiste en realizar este trabajo es totalmente el discurso totalmente diferente ese discurso ¿cómo podemos ayudar a una persona que vemos que tiene baja autoestima? bueno no es fácil como les dije no es fácil no es como que uno escucha una charla como esta o es lo mismo que cuando escuchamos charlas de motivación yo si puedo querer salimos todas aceleradísimas pero pasado dos tres días una semana estábamos otra vez todas desinfladas yo creo que pasa pasaría primero por recomendarle que haga terapia si tienen la posibilidad segundo lanzarle preguntas como que ¿por qué pensás de que no podés? o ¿quién te dijo que no podés? o ¿por qué considerás de que te dijeron eso? o de ¿de dónde sacaste eso? las preguntas ayudan para que uno pueda cuestionar y cuando uno se cuestiona es cuando uno empieza a darse cuenta de lo que le sucede porque no todas se dan cuenta de que tienen baja autoestima no siempre no siempre se da cuenta el vecino se da cuenta el otro y a veces uno está ahí pensando de que es solamente perfección lo que quiere no 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 hago porque tiene que salir mejor no porque tengo miedo no no todavía falta o no es un miedo a enfrentarnos a nosotras mismas y poder reconocer muchas veces aunque parece un contrasentido de que sí podemos porque el reconocer que sí podemos es romper con esa historia de pensamientos que desde muy pequeña fuimos construyendo en el cual nos dijeron que no podíamos de que no servíamos entonces no es fácil romper historias no es fácil preguntarnos no es fácil aceptarnos pero me encantó lo que dijiste de la terapia porque todavía estamos en una sociedad que cree que hacer terapia es solamente para los para que cuando estás enfermo o cuando estás loco entonces romper es ir rompiendo de a poco ese tabú y entender que cuando la gente te dice tenés que hacer terapia o hacer terapia no es un insulto es porque te ayude es su manera de decirte necesitas ayuda y necesitas también quería decirte decir algo realmente uno va a terapia por mucho ¿verdad? uno de ellos es un trabajo es trabajar justamente esta maldía esta autoestima y las posibilidades que pueden que pueden tener hay muchos temas que uno puede trabajar en terapia que no necesariamente tienen que ser como severos o una locura o como se dice ¿verdad? proyectos de vida cuestiones que uno empezó a preguntarse y quiere obtener respuestas que no siempre son fáciles o obtuvo las respuestas y no sabe qué hacer con esas respuestas entonces ir a terapia es mucho más que solamente acostarse a contar problemas es también uno lo hace por supuesto es escucharse ir a terapia es un espacio en el cual uno se escucha y uno tiene alguien que escucha y en ese escucharse se va construyendo una nueva historia de vida bueno si no hay más preguntas les quiero decir que tengo mis alumnos esperándome en otra videoconferencia de Zoom muchísimas gracias licenciada muchísimas gracias Cintia si tenés tiempo y si tenés ganas vas a ser muchas veces invitadas a compartir con los alumnos a compartir con TV UPE porque como te dijimos esto está transmitiéndose por la televisión de la UPE y lo ve todo alto para nada bueno gracias y muy muy importante la charla que nos diste de hecho que como diría nuestra amistad une años y yo sé que entre todo el tiempo corto que tenés nos diste a nosotros este tiempo gracias Cintia muchísimas gracias por compartir gracias a todos los que están conectados gracias voy a despedirme para mí con gusto dar esta charla porque siempre siempre ayuda ayuda que uno pueda como dije preguntarse cuestionarse cosas si me encantaría trabajar con los chicos me gusta muchísimo yo tengo como que se dice tengo el espíritu joven el alma joven y me encanta trabajar con los alumnos por eso esta cuestión de la virtualidad si bien ya me adapté después de un año pero no hay como el contacto con la gente extraño muchísimo eso bueno gracias por esta invitación y cuando gusten dejo abierta la posibilidad de poder conversar sobre otros temas que a ustedes les interese gracias gracias por todo bueno gracias mucho gusto chao nos vemos chao nos vemos